Y hoy vamos a ver acerca de eso, si tenemos que tener algún pendiente por la aduana, si el paquete llega, si lo detiene aduana, si tenemos que pagar impuestos, ¿qué vamos a hacer? Bienvenidos de nuevo a todos mis queridos emprendedores, bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a hablar de algo que nos habían preguntado muchísimo y es que nos habían estado preguntando acerca de si es seguro o no comprar Anyhow Yelly. Y hoy vamos a ver acerca de eso, si tenemos que tener algún pendiente por la aduana, si el paquete llega, si lo detiene aduana, si tenemos que pagar impuestos, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso a lo que le tenemos miedo a los emprendedores, que es perder nuestra inversión. Así que quédate hasta el final porque vamos a descubrir todo lo que tienes que tener en cuenta antes de pedir en páginas como esta. Y no olvides suscribirte a este canal que traemos contenido para ti, muy importante, para que puedas generar dinero, para que puedas hacer negocios, para que puedas hacer todo lo que tú quieras y puedas cumplir todos los sueños que tienes en tu cabecita. Esta es la página principal de Nihaoyeri y para los que no saben, el nombre es una combinación entre chino e inglés y significa algo así como hola joyeri. Y bueno, vamos a empezar con las cosas buenas de esta página. Una de las cosas que más me gustan de esta página es acerca del programa de descuentos. El programa de descuentos está ordenado así, según vayas comprando te van dando diferentes puntos y con cada punto que sumes aumentas de nivel y te van dando mejores descuentos. Este es el nivel más alto, todo el mundo empieza aquí y conforme vas comprando vas avanzando hacia los descuentos y me parece muy muy padre. Aquí viene cuánto nos van dando por descuento. Empieza con el 0% que vas a tener el precio directo de la página y después te van a dar el 3, el 5, el 8, el 10, el 13 y hasta el 15%. Otra cosa que me gusta es que tienen muy bien definido las tallas, por ejemplo, de los anillos, de la ropa, etc. Todo viene con guías para que tú puedas comprar exactamente el que necesitas. Te da la talla de Estados Unidos, de China, el diámetro, el perímetro, lo cual está muy muy padre. Y bueno, esta parte de aquí también me gusta mucho porque te da secciones de productos que, por ejemplo, compra más el mercado mexicano o el mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, esto es trendy o se está vendiendo mucho para los mercados mexicanos. Y bueno, ustedes díganme si esto les parece tendencia. Creo que sí, estas diademas estaban en tendencia. Entonces está muy padre porque tú puedes darte una idea de qué es lo que puedes comprar. Otra cosa que está muy padre de esta página es que constantemente están agregando nuevos productos. Cada día se agregan cientos de nuevos productos. Y bueno, como podemos ver los precios a simple vista parecen interesantes. No creo que sean los precios más baratos, honestamente, pero sí parecen muy interesantes. Sin embargo, recuerden que hay que sumarle el envío y todavía tenemos que ver el tema de las temidas aduanas. Vámonos ahora con la parte de Shipping, el envío. Principalmente usan DHL, FedEx y UPS. Y déjenme decirles que de ver estos nombres tengo un poco de miedo, pero ya les voy a contar más adelante por qué. Vamos a ver la parte de cómo registrarte. En realidad es que es muy sencillo registrarte. Es decir, aquí donde dice Inici sesión o Unirse gratis. Para crear tu cuenta básicamente necesitas un nombre, tu apellido, tu correo, un teléfono y listo. Confirmar el área de tu interés y le das Unirse y listo. Es tan sencillo como eso. Yo ya había creado una cuenta, así que le voy a dar Iniciar sesión por aquí. Bueno, ahora vámonos a la parte de los envíos. Ya había seleccionado por aquí unos productos que me gustaron y que vamos a añadir al carrito para ejemplos de este video. Una vez que tú hayas agregado los productos a tu carrito, solo le das aquí en Terminar y te va a mandar a la parte de el pago. Aquí ya tienes seleccionado todos los que voy a comprar y vean aquí es donde está la reducción de los precios. También lo que me gusta es que tienen un descuento a partir de que vas llevando más pies. Este es el precio que me están dando a mí, que no tengo absolutamente nada de descuento porque no he hecho compras con esta cuenta. Y bueno, si compras de 3 a 11 piezas el precio es de 8.45. Si compras más de 12 piezas baja a 1 centavo. Si compras más de 36 ya te quedan en 8 pesos con 1 centavo. Y bueno, vamos a continuar con la parte del envío. Una cosa que me gusta mucho de esta página es que ya está todo muy organizado en cuanto a pesos, tallas, volúmenes, etc. Por lo tanto es más fácil calcular el precio total del envío. Vamos a poner un código postal. Y le vamos a dar clic en conseguir una cotización. Aquí nos da una breve cotización según los productos que estamos comprando en este momento. Y nos dice que si solo lo envían a México nos cuesta 202.72 centavos. Y vean que en realidad son muy poquitas cosas las que estoy poniendo aquí. Son unas diademas, unos collares, un bikini, unos lentes y esto de joyería. Se me hace bastante alto el precio de envío. Pero bueno, es porque lo que les decía están usando paqueterías caras como DHL, FedEx y UPS. Y miren, esta parte de aquí se me hace muy muy interesante. Aquí nos dice que si seleccionamos esta nos van a enviar por DHL y el impuesto va a ser gratis. El impuesto que nos cobraría la aduana corre a cargo de Nihao Yerli. O sea que tú no te vas a tener que preocupar. Pero, pero aquí no acaba el asunto. Hay algo que debo decirles y se lo voy a decir al final del video acerca de estos famosos impuestos gratis. Y como ven el precio es mucho más elevado. Son aproximadamente 190, 180 de diferencia entre un envío y otro. Después nos da la opción de FedEx que es mucho más caro. Nos da UPS y nos da esta parte de aquí que igual dice DHL, impuesto gratis para producto con batería. Y también les voy a hablar al final sobre qué se refiere con esto de batería. Esto solo es un estimado, vamos a elegir uno de aquí y al final nos va a dar el envío completo final. Cuando le damos aquí, aquí tenemos una dirección escrita. Pero si tú no tienes una simplemente vas a añadir tu dirección en esta parte de acá. Y aquí ya nos salen los precios del envío que hemos seleccionado. Aquí, importante. Este porcentaje que nos dice aquí que tiene el 10% de probabilidad de ser retenido por la aduana. Si les voy a ser muy honesto. No sé en qué se basan para decir que es el 10%. Lo que sí puedo decirles es que en México, en el año 2019, que fue hace dos años, se rompió uno de los récords históricos de detención de paquetes en la aduana. Por ahí les tengo las gráficas para que ustedes vean que el aumento en la retención de paquetes realmente fue sorprendente. Y esto ha venido subiendo año con año. Así que imagínense en el actual 2021 cómo está el nivel de retenciones de paquetes. Así que deben tener mucho cuidado con esta parte. Este depende de la aduana de su país, pero vamos a ayudarle a expedir una factura por el valor ajustado para que pueda evitar o pagar menos impuestos. Aquí mucho, mucho cuidado que ya hablamos en otro video acerca de los motivos por los cuales la aduana retiene más los paquetes. Y les mencionamos que uno de ellos es la subvaluación de la mercancía. Quieren saber qué es subvaluar, pues vayan al video que está por ahí. Y aquí nos deja seleccionar qué es lo que nosotros queremos. Aquí nos dice que declaremos el 100% de la factura total. Nos deja elegir un valor nosotros para declarar. Y nos dice que podemos dejarlo en sus manos. Y en su experiencia ellos van a declarar del 10 al 30% del valor real. Tengan mucho cuidado en esta parte. Y bueno, esta es una parte buena porque dice que si algunos productos de los que compras están fuera de stock, tú puedes pedirles que te den el saldo a favor para tu próximo pedido. O que te los envíen, pero quizás puede tardar un poco más. Así que esta parte me gusta mucho. Y se realiza su orden ahora. Estos son los métodos de pago que acepta. Puedes pagar a través de todas estas tarjetas. Por Paypal, Oxxo o con tarjetas Western Junior, transferencia de bancos, etc. Vamos a ponerle Oxxo. Y vamos a la parte de pagar. Pide un nombre para que nos expida nuestro cupón para el pago. La siguiente. Pide otro número. Y listo. Esta es la boleta generada. Y vean, tiene una fecha de vencimiento del 21 de marzo y es 18. Así que solo te dan dos días para pagar. Y esto es lo que tienes que llevar al Oxxo. Y dice también que el pago a través de Oxxo tarda tres días hábiles en acreditarse. Y reflejarse en el sitio de compra. Y bueno, así es como se hace en general una orden. Creas tu cuenta, añades las cosas de tu carrito. Después le das pagar, eliges el tipo de envío. Pero quería yo mostrarles también la parte de qué va a pasar con las aduanas. Ok, pero ya, ya. No se asusten. No todo es malo con esta página. Hay una opción muy buena para usar esta página. Si es que ustedes ya decidieron que les gustan los productos de esta página. O que el descuento les parece muy importante. Y dice, puede elegir tus agentes de envío. Si la compañía puede enviar sus productos a la compañía que usted nos indique. Eso es muy bueno porque hay opciones. Hay opciones para comprar en esta página. Si es que ya les gustaron los productos de aquí. Sigamos con Ni Hao y la aduana. Hasta donde puedo ver de manera general en la página. Ni Hao Yerly se encarga de enviarte tus productos. Y sí, la verdad es que quizás es de las plataformas que más rápido envían. O que tienen políticas de envío un poco más rápidas. Pero no se cargan al 100% de la aduana. Y eso debes tenerlo muy en cuenta si no quieres perder tu dinero. Como ya vimos en la pantalla anterior. Hay una sección en la cual tú puedes pedir que se te cobre el envío. Más un costo extra porque ellos paguen los impuestos. Ahora, una cosa es que paguen los impuestos. Y otra cosa muy diferente es que tengas que cumplir con las normas. Y algunos requerimientos específicos de productos. Y te voy a dejar un video por acá. Para que veas cuáles son los productos más decomisados. Y por qué los decomisados. Ojo, aquí no estoy diciendo que Ni Hao sea malo. Ni que ya todo está perdido y no puedes comprar en ellas. Sí hay maneras de comprar en ellas. Pero eso digo. Que tienes que comprar de manera informada. Tienes que saber qué estás haciendo. Y saber qué riesgos estás corriendo. Porque por ejemplo, si vas a invertir de 100 a 300 dólares en esa página. Yo creo que sería muy inteligente que apartaras un poquito de ese dinero. Para capacitarte, para saber cómo funciona. Para entender cómo está el negocio. Y no perder todo el dinero. Imagínate que inviertes 100 dólares y se pierde por completo esa mercancía. Te juro que no hay nada más importante que capacitarte para evitar perder tu dinero. Y bueno, si quieres hacerlo, lo puedes hacer en videos de YouTube. Lo puedes hacer en donde tú quieras. Pero nosotros tenemos un curso para principiantes en el cual te guiamos paso por paso. Hasta que logres tu primera importación. Y además tienes acceso a un grupo exclusivo. Donde les compartimos constantemente tendencias que nosotros vemos. Para que puedas aprovechar el mercado y sacar dinero. Todos los links están en la cajita de información. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirla. Ahora vamos a ver cómo sí puedes comprar en ella. Y cómo puedes comprar a Mayoreo. Una de las cosas que puedes hacer. Ya mencionamos antes. Es hacer parte de tu uso de importación personal. Para pedir muestras. Otra cosa que te recomiendo hacer. Es que aprendas a usar plataformas como Alibaba. En las cuales vas a encontrar más proveedores. Con gran variedad de productos. Y que a veces aceptan personalizar tu marca. Por mucho menos pieza que Ni Hao. Y como ya vimos, tiene buenos precios. Si se hace cargo de la aduana. No, no se hace cargo de la aduana. Si en una parte, pero no por completo. Así que consideralo. Y ahora que ya sabes esto. Yo creo que tienes todas las herramientas. Para poder hacer una compra informada y segura en Ni Hao. Y también aprovechar todas las cosas buenas que tiene. Como el programa de afiliados. Como los puntos que te da. Etcétera. Todo se puede. Solo debes ir aprendiendo cómo hacerlo. Para arriesgar el menor dinero posible. Y bueno, hasta aquí es todo amigos. Nos vemos en un siguiente video. Y no olvides suscribirte. Y darle click al botón de like. Y dejarnos un comentario. Si quieres que pongamos a prueba algo. Si quieres que hagamos un tutorial de algo. Si tienes unas dudas. Etcétera. Nos vemos. Así que no pierdas la esperanza. Puedes iniciar tu negocio. Solo debes saber cómo hacerlo. Y ahí tenemos un montón de videos. Donde te puedes ayudar. Que son gratuitos. Solo tienes que verlos.